¡Y no! Llorarán tus ojos, toman mi pañuelo En tus ladrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la vida En tus ladrimitas ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden todita, mitad leñita, ya no hay ninguna Ay, 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 mi sueño es volverte a ver Pronto iré a buscarte, mitad leñita, de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo, es muy penoso, es muy penoso No vuelvas recuerdo, es muy penoso Y tu bollerita baila en mi lugar Revuelan pañuelo en los carnavales, los carnavales Revuelan pañuelo en los carnavales, los carnavales Añalai, eso es, es volverte a ver Pero la... Pronto iré a buscarte, mitad leñita, de mi querer Añalai, eso es, 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 es Gracias.